Recomendaciones en caso de neumonía Descansa y evita el estrés Toma medicamentos según indicación médica Mantén una buena hidratación Evita fumar y el humo de segunda mano Realiza ejercicios de respiración profunda Consulta a la S. Hospital San Pedro Claver Si los síntomas empeoran Plan de intervenciones colectivas PIC 2024